¡Gracias! ¡Gracias! Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes Nos damos la bienvenida, nos saludamos unos a otros al haber llegado a la casa de Dios En silencio ofrezcamos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos En particular Y con toda humildad delante de nuestro Padre Dios pidamos perdón de nuestras culpas Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor ten piedad Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo ten piedad Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Celebramos hoy la fiesta de San Rafael Guizar y Valencia Gloria a nuestro Dios en Cristo de los cielos y en la tierra pásalos por el amados Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amados Tú eres el Cordero que quitas el pecado, tú eres el Cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amados Tú solo eres Santo, tú solo eres Santo, tú solo eres Santo, tú solo eres itineroso Tú solo el altísimo, tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amados Oremos. Y así podamos gozar con ellos de la recompensa eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentados, hijos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Fijémonos lo que presenta el profeta Isaías. Lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado y a proclamar el perdón a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a pregonar el año de la gracia del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos, los afligidos de Sion, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría y su abatimiento en cánticos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Su testimonio de vida como buen pastor es esa entrega, esa fidelidad a Cristo Jesús en cuidar precisamente el rebaño que le fue encomendado. Su entrega, su dedicación, toda su vida es precisamente eso. Y hoy que celebramos esta fiesta, precisamente el Evangelio habla de la figura del buen pastor. El pastor que da la vida por sus ovejas. Por eso, al escuchar este pasaje, fijémonos bien las palabras que dicen. Podemos tener a nuestra cabeza la figura del pastor y un rebaño y demás. Pero fíjense bien, yo soy el buen pastor. Habla de bondad. Y cuando habla de bondad, el pastor bondadoso. Ese pastor bueno que siempre manifiesta esa bondad. Ese bien se preocupa por el bien. Les da lo bueno, lo mejor a sus propias ovejas. Y si es un buen pastor, el pastor que conoce a sus ovejas, sabe claramente lo que sus ovejas deben de alimentarse. Y busca darles el alimento que ellas requieren. Por eso los tiene que llevar, conduce a los buenos pastizales. Les alimenta de lo mejor. Y alimentar de lo mejor es buscar precisamente lo bueno para las ovejas. Ese rebaño somos nosotros. El pastor es Cristo Jesús. De qué es lo que Él nos alimenta de lo mejor. Y qué es lo mejor. Y qué es lo bueno. Qué es lo bondadoso. El sumo bien nos alimenta de Él mismo. Con su palabra, que es palabra divina, alimenta el alma. Fíjense bien de qué nos alimenta. Nos alimenta de la bondad de Dios, del amor de Dios. Él, en ese alimento que nos nutre, como buen pastor, da la vida por sus ovejas, de eso nos alimenta, de Él mismo. Por eso, cuando hay amor, de lo que viene alimentando es de Él mismo. Cuando una madre de familia prepara los alimentos con amor para sus propios hijos, les está alimentando de ella misma. Porque el sabor, porque el sabor, lo que hace rico los alimentos suculentos y sabrosos, es con el amor con que se hacen las cosas. Por eso, los hijos al alimentarse, no solamente se alimentan, se nutren. Porque la nutrición es para el alma. El alimento llega al estómago, pero ¿cómo lo nutre? Cuando los hijos saborean los alimentos. Porque se siente, porque se siente, se saborea lo que se está alimentando. Porque se hizo con amor. Por eso es la vida que da. La madre da esa vida a sus hijos por medio de los alimentos. Porque así se transmite ese gozo y la alegría, el saborearlos, el hacerlos ricos, suculentos. Eso se lo dio el toque la madre de familia. Aunque sean los mismos alimentos, aunque sean alimentos que digamos nosotros, pues pobremente comemos. Es una riqueza porque se da con amor. La familia de Nazaret vivía en pobres. Pero la riqueza de los alimentos, eso lo daba la Virgen María. Era el sentir, el amor con que alimentaba a su propio hijo. Y le nutría su corazón. Porque él mismo saboreaba lo que su madre preparaba. Lo mismo San José. Era el sentir. Por eso es muy, hay que entender lo profundo de esto. Que no basta con preparar los alimentos por hacerlos, por prepararlos. Sino que lo que lleva la intención del corazón. Y la intención del corazón, eso hace que aquello tenga otro sabor. Que se saborear, que se saborear, saborear, saborear en la boca, gozar. Porque de ahí va a nutrir el alma. Porque se hace sentir a la persona contenta, feliz, agradable su vida. Esto es nutrir. Esto es nutrir. Y el buen pastor de eso nos nutre. De él mismo. Nos alimenta con su propio cuerpo. Y alimentarnos con su propio cuerpo nos nutre. Porque ahí va a la esencia de su amor en su propio cuerpo. Y al alimentarnos nutre el alma, satisface el alma, llena el alma. Hace que el alma se regocije, sea feliz, se llene de alegría. Y en pocas palabras le da vida al alma. Esa es la vida. Es Cristo Jesús. ¿Por qué nos conoce? Porque sabe claramente lo que necesitamos. Así como la madre de familia prepara los alimentos, sabe lo mejor para sus hijos. Lo que va a hacerles bien a sus hijos y les prepara. Pero lo prepara con el corazón y eso es lo que nutre el alma. Lo que se siente. La satisfacción. Lo que se hace gozar. Por eso Cristo, como buen pastor. El Dios que nos da de sus bondades. Nos da de lo mejor de sí mismo. Que es Él mismo. Piensen. Él mismo se nos da como alimento. Esa vida. Alimenta con su palabra. Y alimenta con su propia vida. La vida divina. Y sigue hablando el Evangelio. Conozco a mis ovejas. Y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce a mí. Yo conozco al Padre. Y se conocen por el amor. Por eso quien conoce a Cristo lo conoce por el amor. Padre e hijo se conocen por el amor. Porque el amor es uno. Es único. Y de ese amor que es único entre el Padre y el Hijo. Es el mismo amor que Cristo nos comparte con su propia vida. Porque es vida divina. Y si es vida divina. De eso nos comparte. Es el único alimento. Y como conocemos a Cristo. Por el amor. Porque cuando sentimos el amor. Diferenciamos y distinguimos muy bien lo que es el amor humano y el amor divino. Y vemos lo que satisface el amor humano. Pero distinguimos muy bien que el amor divino penetra en el alma. Entra hacia el alma. Fortalece el alma. Y le da vida al alma. Y viene la felicidad en el mismo hombre. Por eso al entender entonces la figura del buen pastor. Es el pastor que no huye. No es el asalariado. No recibe ningún salario. Las ovejas. Nosotros sus ovejas. Para con Cristo. Cristo es precisamente una misma vida. La vida nuestra y la vida de Él la une. Debemos en ese caminar con Cristo. Es una sola vida. Con Cristo Jesús. Por eso. ¿Da la vida por sus ovejas? Sí. Entregó su vida por nosotros. En rescate por nosotros. Por eso al cuidar de nosotros. Cristo une su vida a la nuestra. Y al unir la vida, su vida a la nuestra. Es una sola vida. Una vida de amor que es la que Dios quiere que vivamos. Somos pastores. Él es el modelo de pastor. Muy bien. Pero también nos pide que seamos esos pastores. ¿Y qué tipo de pastores debemos de ser? El preocuparnos por la vida de los demás. Esa vida nuestra es la preocupación. Y el que se preocupa por la vida de los demás, tiene que ser una vida de bondad. Desear lo mejor, todo bien. La manifestación de la vida hacia la otra persona. La preocupación de la vida de la otra persona, tiene que ser buscando lo mejor para la otra persona. Siempre buscar el bien. Ese ser pastor, preocupados por las demás vidas, para que sus vidas marchen bien. Y se les ofrece lo mejor, la preocupación de la vida, donación de la vida por los demás. Así es de que donde quiera que nos encontremos, en el centro de trabajo, en la calle, con los vecinos y demás, somos pastores para poder cuidar la vida de los demás. Y buscamos siempre el bien de los demás. Por eso, cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y dijo, ¿que acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí. Tú eres el guardián de tu hermano. Tú tienes que cuidar a tu hermano. Y nosotros, entonces, no solamente pensemos que el pastor es Cristo, los sacerdotes, los obispos. Tú eres pastor de tu rebaño en tu casa, pero también eres pastor de la vida de tu hermano. Porque siempre tienes que preocuparte por buscar en hacer el bien. Pedir a Dios por su propia vida. Es la vida que se da por el otro. Y ahí está la preocupación de poder ser esos pastores a imagen de Cristo. Preocupándonos por la vida del hermano. Siempre el hermano, el que trabaja conmigo, el que va por la calle, el vecino, mi propia familia, ese es mi hermano. Todo hijo de Dios, debemos, dentro de todo, cuidarnos, preocuparnos unos por otros, haciendo el bien. La preocupación es hacer el bien. Porque lo que nos une es el amor. Por ser hijos del amor, hijos de Dios. Que el Señor, pues, nos conceda esa gracia de preocuparnos y de velar, pensando siempre por el bien de los demás. Así sea. De pie. Oremos a Dios que cuida de nuestras, que cuida de sus criaturas y pidámosle humildemente por nuestras necesidades. Digamos juntos, Padre lleno de amor, escúchanos. Por el Papa y nuestros obispos, para que el Señor los proteja y ayude, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Por nuestra ciudad, para que le dé prosperidad y conserven el amor y la concordia a sus habitantes, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Por los pobres y oprimidos, para que los proteja y auxilie, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Por nuestros parientes y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Para que Dios nos conceda caminar como hijos de la luz durante toda la jornada, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Señor Dios Todopoderoso, Tú que nos amas con amor de Padre, revelanos tu amor y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, hijos. Sentados, hijos. Sentados, Padre lleno. Con entrada de gratitud. Caminamos a tu gracia. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. ¡Suscríbete al canal! 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 Ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Hermanos y hermanas, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, su obispo Osirajuan. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Rogelio Fernando López Paez Rafael Guzmán Gabriel Jaramillo Marcelina Díaz Marego de López Díaz Ramírez Rosario Villa Rafael Moreno Víctor de los Ramírez Nazario Velos Marisabel Martínez Murillo Guerrero, María de Jesús Jiménez, Alejandra y Ascensión Gutiérrez Emilia López, Trinidad Camacho, Juan Manuel y José Luis Ramírez Francisca Navarro, Ana Cecilia Vera Por todos los sacerdotes difuntos, por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio Por los que han muerto de una manera trágica y violenta A todos los colocamos en el costado herido de Cristo Para que por su preciosísima sangre, el Señor les purifique de sus pecados Y les conceda entrar hoy a la vida eterna Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Familias Ramírez Camacho, Aguilera Gutiérrez, Negrete Gutiérrez, Campos Gutiérrez Omar Gutiérrez, Gutiérrez Aranda Gutiérrez Ramírez, García Medina Martínez Ramírez, Camila Rodríguez, Reyes Martínez Por un servidor De David Ramírez, Laura de Anselmo Gutiérrez Jorge Luz, Jorge Luz Aguilera, Miguel Ángel Nájar, Pablo Rafael Yolanda Martínez, Rafael López Ramírez María Alejandra Guerrero Acción de gracias por un favor recibido de Luz Alejandra Mares Y por las intenciones que tengamos en particular Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre en las manos de Cristo Para que Él las presente a nuestro Padre Dios Y se haga su voluntad Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Dirijámonos a nuestro Padre del Cielo diciendo juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederles la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Hermanos y hermanas Que la paz de Cristo Jesús Nuestro Dios y Salvador Ese siempre con todos ustedes Concederles el nuestro Señor Jesucristo Salつ Amén Empiezas Génesis El nuestro Estamos en piedad de nosotros. Ruedo de Dios, ruedo de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros. Ruedo de Dios, que quitarse el pecado del mundo, danos a paz, danos a paz. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Señor vivo y resucitado. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Dios su voz se le escucha, y su Dios siempre seré. Dios su voz se le escucha, yo no soy el buen pastor, doy la vida a mis sobecas, por su nombre yo las llamo, y con gran amor me sigue. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Dios su voz se le escucha, y su Dios siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las sobecas, cuando ve venir al lobo que las mata y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Dios su voz se le escucha, y su Dios siempre seré. Yo conozco a mis sobecas, y ellas también me conocen, como el Padre me conoce, y también conozco al Padre. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Dios su voz se le escucha, y su Dios siempre seré. En otras sobecas lejos, y es preciso que las traiga, mi llamada escuchará, y se hará un solo rebaño. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Dios su voz se le escucha, y su Dios siempre seré. Mis ovecas mi voz oye, y me siguen por lo quiera. Yo les doy la vida eterna, Ellas no verán la muerte. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Dios su voz se le escucha, y su Dios siempre seré. Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, y cerramos nuestros ojos. Le pedimos a Jesús que se quede con nosotros. Lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil, y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida, y yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz, y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel, a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. quédate conmigo, quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedí tu recompensa que no sea la amarte más y más con todo mi ser. Mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriéndome sus ojos poco a poco. Oremos. Señor Dios nuestro, habiendo participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, al recordar la memoria de San Rafael Guizar y Valencia, concédenos ser incansables en el anuncio de tu palabra y en la caridad con los más necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, que nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Dígámosle, bajo tu amparo, nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, no despreces las súbricas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu visa de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo mal. Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en este día. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Amén. Amén. Aquí estoy, Señor, te oír. Humiré, Jesús, tu voluntad. Aquí estoy, Señor, y háblame tu palabra es mi salvación aquí estoy Señor escucharé tu mensaje que a todos daré corazones muertos salvaré y a todos los hombres quedaré quiero oír tu voz y alabarte y saber que no eres mi corazón y poner mi vida en la tuya y saber que todo tuyo es quiero oír tu voz y alabarte y saber que no eres mi corazón y ponernos todos en tus manos y saber que el mundo salvo él aquí estoy Señor aquí estoy Señor y mírame solo un hombre es lo que yo soy pero tú me quieres y me llamas aquí estoy Señor quiero oír tu voz y alabarte y saber que no eres y saber que no eres mi corazón y poner mi vida en la tuya y saber que todo tuyo es quiero oír tu voz y alabarte y saber que no eres mi corazón